Hoy les voy a enseñar la casa de mi y mi hermana Esta es la heladera La cocina La cocina, la heladera ¿Esto qué es? Abrí pues Esta es la Y ahí hay pizza Hay platos, hay leche Chocolate Y abajo Aquí abajo hay su biberón Su manzana Y acá abajito Hay sus juguetes Sus dulces, su algodón Su juguete y todo eso Y aquí es los trates Aquí es donde hornea Donde se lava los platos por si no quiere lavar Y aquí es cuando se lava los platos Donde se ponen las cosas Y aquí es donde Donde se ponen las ollas Y ya se seca Y aquí es donde se seca Aquí está el microondas Aquí hay el microondas Aquí lo que se pone De las cositas De las cositas Acá arriba ¿Qué hay? Saca El... El... ¿Qué hay? El plato por cenarado Para que cocine algo aquí Y no sé qué Y abajo ¿Qué hay? ¿De aquí? Sí Hay... Servilletas Servilletas Un... Carne Una carne Y dos platos Y un... ¿Cómo se llama? Una verdura Una verdura Una lechuga Eso Lechuga Y aquí ¿Qué hay para poner? Aquí hay que poner La... Aquí es la... La mesita La mesita Donde comen Aquí Y aquí hay una mesita Por si necesitan Abre esa cosita Pues Abre Y acá hay una cosita Hay cereales Cereales Pablo Aquí están Los cereales De las niñas Y le echo Para allá Bueno amiguitos Aquí hay una olla Aquí pongo Todas las uñas Que hay Y aquí está La leche De las niñas La tetera La tetera Donde se ir La olla Donde se hace su leche Aquí hay una carterita Una cartera Donde se ponen las cosas Y acá abajo El horno El horno Donde están las pizzas La farmuesa Y acá arriba Hay una pizza Y aquí hay pollo Y pizza Y acá hay en el otro lado Masa para hacer carne 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 y Carne y comida Bajamos al segundo piso Bajamos al segundo piso Y aquí es el 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 otro piso Aquí está En la cama El perro El peine Los accesorios Aquí están las hermanas Aquí están las hermanas gemelas Y acá Y aquí hay en la cama Aquí hay un carrito Una cuna Y aquí hay un árbol Bajamos al tercer piso Bajamos al cuarto piso Y aquí es la lavandería Aquí es la lavandería Aquí es la lavadora La lavadora Aquí es la La planchadora Y aquí es donde Las ropas sucieron Y aquí es donde se colga Y aquí es donde se colga Para colgar lo que estamos Y chicos Aquí está El cuarto de las empleadas Aquí está Su La heladera Su Su tele Su Mesita Y aquí está Su No lo pueden ver Su Su Maleta Y aquí está la cocina Donde cocinan Para que no cocinen allá Para que le cocinan Las otras Aquí está Su casa Aquí está su casa Aquí está su Olla Esta es su casa Su plato Su Tables Su otro plato Y aquí Y aquí Y aquí abajo Hay una plantita Aquí hay una ¿Cómo se llama? Aquí hay Para poner las cositas Lo que falta Para Y vamos para el otro lado Esta es la mesita Donde Hacen su jugo Y aquí donde comen Ya le dije aquí Y por eso aquí comen Y le hacen el jugo Y ya está toda la vista De la habitación Este es el cuarto de baño Aquí Aquí es una Un Es una La mano Aquí se ponen los cepillos Un sillóncito Por si La niña no alcanza Un basurero Un baño La Un baño para las Para su mamá O para las grandes Para hacer las necesidades Aquí es La bañera La bañera De las bebés Y su vacín Y aquí se ponen Las toallas Este es el cuarto de estudio Aquí está El El sillón Que yo lo hice con él Lo hicimos El Lo hicimos Y lo hicimos con mi hermana Esto con papel higiénico Una florcita Y la mesa Que está Y que está hecha de libro Con abajo Con colina Una tapita Una tapita Y aquí es el comedor Aquí está la silla Para comer La sillita de las bebés La mesa La mesa La mesa La tele Para que las chicas miren Este La silla Por si La silla Para que la pongan ahí La cocinita Para que jueguen Con la niñita Y este es el cuarto De limpieza Aquí está La goma El balde Del 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 Tapeador Este Un Cepillo Para el baño Para que lo limpien Y un basurero Y acá Arriba Está la casita De De las niñas Para que jueguen En el parque Para que la llevan Que su mamá La ha comprado Y aquí abajito Aquí está La cama Para que se relaje Y todo Y la masaje La han presentado El ministro Romero